En el video de hoy mis suscriptores intentarán conquistar a una chica gamer Van a ir pasando uno por uno para presentarse con la chica gamer Pueden enamorarla con su voz, diciéndole un poema, un chiste o simplemente haciendo un emote Nikki, que es la chica gamer, seleccionará a 5 de ellos para que pasen a una ronda final En la ronda final se enfrentarán todos contra todos para poder conquistar el amor de Nikki Solo hay espacio para un ganador ¿Quién ganará? Pa, vino un señor y me preguntó que se vio a un burro ¿Un burro? ¿Y qué le dijiste? Que te fuiste a comprar ¿Qué opinas, Nikki? Quisiera ser el aire que respiras, quisiera ser el sol que te ilumina Pero lo que más quisiera ser es el amor de tu vida No te puedo prometer el mundo porque no es mío Pero te puedo prometer mi mundo que no sería nada si no estás conmigo ¡Oh! ¡Qué buen poema, Krik! ¡Vamos! ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¡Hola gente! ¿Cómo están? Estamos acá en un nuevo video de Free Fire En el video de hoy nos encontramos acompañados por muchos suscriptores ya que vamos a grabar un video bastante épico Y es que chicos, como lo vieron al principio, mis suscriptores van a intentar conquistar a Nikki que es una chica gamer bastante guapa Así que nada gente, espero que les guste mucho este video y si es así no se olviden de dejar su like y suscribirse si es primera vez que ver uno de mis videos Y pues nada gente, yo soy Alex Go y que comience el video Ok cracks, ya nos encontramos dentro de la partida y aquí está la chica gamer que se llama Nikki Se las presento, Nikki puede saludar Hola Y pues bueno cracks, estos cracks van a intentar conquistar a Nikki Lo primero que tienen que hacer es presentarse y ya de ahí ustedes deciden si es que hacen un emote Si es que le cuentan un chiste o le dicen un poema o lo que ustedes quieran Así que vamos a comenzar Vale cracks, que pase el primero Que pase el bicho Uy miren el bicho Vale bicho, aquí está Nikki Es tu momento de brillar ¿Qué pasa? Soy Cristiano Ronaldo Tengo 5 balones de oro y quisiera compartirlos Ojo, ¿qué opinas Nikki? ¿Lo aceptas o no? No, Nick No, no aceptaron al bicho, lo siento bicho Miren, a decir verdad creo que todos los hombres estamos enamorados del bicho y lo hubiésemos aceptado Pero vale, que pase el siguiente ¿Qué pasa crack? Hola, soy Yaddi Hak y quisiera hacerte un poema Quisiera ser el aire que respiras, quisiera ser el sol que te ilumina Pero lo que más quisiera ser es el amor de tu vida Oh, qué bonito fue Eva ¿Qué opinas Nikki? Sí, me gustó, panso Oh, Abdi el primer participante que llega a lograr llegar a la final Ven Abdi, quédate aquí crack, tú eres el primer finalista Vamos, que pase el siguiente Vale crack, es tu momento de brillar Hola, soy Rod Eh, no sé ni qué decir, la verdad Ay, me gusta, pasas Oh, Rod ya somos tan conquistadora Eh, Nikki, Nikki, tienes que ser un poco más seleccionado No, 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 Rod, puedes pasar crack, tú ya eres un finalista Nikki, tienes que seleccionar un poco mejor porque solo hay lugar para cinco personas, eh Vamos, que pase el siguiente ¿Qué le tienes que decir a Nikki, crack? Hola, chiquito Hola, chiquito Yo me llamo El amor de tu vida Oh ¿Qué opinas, Nikki? No sé, es que azul, mora de blanco no combina Oh, palomina, chiquito Vamos, que pase el siguiente Uy, este crack se le ve fachero el outfit Vamos, crack, es tu momento de brillar Eh, Nikki, creo que este crack está mudo ¿No me escuchas? No, hablo justo cuando Lo, lo, ¿tú no escuchabas, Nikki? No, hasta el final No, mami Lo siento, crack Palomi por no hablar Ok, que pase el siguiente Vale, crack, es tu momento de brillar ¿Qué le tienes que decir a Nikki? Muy buenas noches, mi querida dama Soy Ángel ¿Qué más, Crick? ¿Eso es todo? Me gustaría pasar el resto de mi vida con usted Oh Qué bonito Qué educado, me gusta ¿Si lo aceptas, Nikki? Sí Vamos, crack, bien hecho, Ángel Corre, sube las escaleras Eres el siguiente finalista Ya solo queda lugar para dos, Nikki Así que que pase el siguiente A ver, Nikki, si eliges al siguiente Voy a tener que elegir yo por ti A ver, crack ¿Qué tienes que decir? Yo soy Jesús Pero me dicen manquito Y te voy a contar un chiste Oh, este crack va a contar un chiste Vamos, di tu chiste, Crick Vino un señor y me preguntó que se vio a un burro Un burro ¿Y qué le dijiste? Que te fuiste a comprar ¿Qué opinas, Nikki? ¿No? No, porque no me hizo reír Uy, crack Eres muy malo contando chistes A mí sí me gustó Pero, pues bueno Me dio risa porque no me dio risa O sea Vamos, que pasa el siguiente Oh, Ángel Tacos, eh Nikki Él es un muy buen candidato Así que Ojo con él, eh Vale, Ángel Es tu momento de brillar Un chacalito Hola, Nikki Soy Soy Ángel Y te vengo a dar un M60 Oh Qué bonito Pero no Uy, te digo Que no, Ángel Nicolás F60 Lo siento, crack Vamos, que pase el siguiente Oh, te da una flor Hola, bella dama Yo me llamo Jesús Y quisiera ser el pincel Que pinte tu felicidad A mi lado Oh, muy bien hecho, Crick Qué pasa, Nikki ¿Aceptas o no aceptas este pincel? Ay, me tienen duda Mira, crack Yo te ayudo a elegir, Nikki Es muy buen pincel Pero ya son muchos Sí Ya tengo uno con esta camisa Lo siento, Crick Oh, ya tiene uno Vamos, que pase el siguiente ¿Qué pasa, Crick? Es tu momento de brillar No me gusta A mí tampoco Porque solo hace motes Vamos, que pase el siguiente Vamos, cracks Viene la zona Ok, ¿qué pasa, Crick? ¿Qué tienes que decir? No me gusta Pero no hablo ¿Cómo? ¿Tentarás en hablar, Crick? Vamos, que pase el siguiente Tienen que hablar, Crick Porque si no, los voy a eliminar ¿Qué pasa, Crack? ¿Qué tienes que decir al respecto? Hola, me presento Soy Dylan Y me gustaría conocer Una bella dama Una bella dama como tú Ah, Dylan Tiene como cinco años el Crick No, no Tengo once Ah, tiene once ¿Qué opinas, Nikki? ¿Sí o no? No ¡Palomi! Ok, cracks Vamos a continuar Y vale Que pase el siguiente Vamos, azulito Pasa tú, Crack ¿Qué tienes que decir? Hola Soy Jesús Y te vengo a contar Un lindo poema No te puedo Prometer el mundo Porque no es mío Pero te puedo Prometer el mundo Que no sería nada Si no estás conmigo Oh Qué buen poema, Crick ¿Qué opinas, Nikki? Muy lindo Pero lo dijo Sin amor Oh, Crick Recuerda que las mujeres Pueden conocer Nuestros sentimientos Vamos Que pase el mariachi Uy, el mariachi Vamos, Crick Tú pues, mariachi Hola, mujer preciosa Si lo bonito fuera pecado Tú no tendrías Perdón de Dios Uy, ese crack Es de Colombia El parce ¿Qué opinas, Nikki? Sí, pero no Entonces, sí o no 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 Uy, parce Lo siento No, lo siento, Santi Vamos Tú, Crack Tú eres el último Eh, Nikki Creo que aún quedan dos lugares Así que podrías aceptarlo ¿Qué opinas, Nikki? Dile que hable A ver, Crack Habla tú Habla tú Es tu momento Hola, me llamo Rogelio Y la mp40 rápida Pero mi corazón late más Y es más rápido Cuando te veo a ti Oh, bien hecho, bien hecho ¿Qué opinas, Nikki? Sí, él pasa Me gusta Ay, es muy tierna Es muy tierna su voz Vamos Ya tenemos a los cuatro finalistas Creo que sí Uno, dos Tres Cuatro Bien hecho, bien hecho Vale Los cuatro finalistas Vengan, Cracks Vamos a hacer la ronda final Ok, Cracks Ya nos encontramos En la ronda final Y como pueden ver Aquí están estos cuatro Cracks Que uno de ellos se fue para allá Eh, vuelve con ellos Y, Cracks Ustedes tienen que pelear Por el amor de Nikki Que se va a quedar ahí Así que el que logre ganar Va a subir por su Por su princesa Y, Cracks Cuando yo dé la señal Que va a ser un disparo Pueden pelear No se vale correr Porque eso Sería Muy malo Pueden pelear Y la pelea es Con armas Con puños O con lo que tengan Aquí voy a dejar dos armas A la de tres Así que suelto la primera Y suelto la segunda Vale, Cracks Pueden empezar a pelear Ahora Por el amor de Nikki Eh, cuidado A mí no No se valen paredes No se valen paredes No sean tramposos Ok Vamos Quedan vivos estos dos Vamos ¿Quién gana? ¿Quién gana? Roto Abdi Roto Abdi Abdi No se valen paredes No seas tramposo Vamos Roto Abdi Roto Abdi ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? Vamos Uy, atrás de las paredes Atrás de las paredes Vamos ¿Quién gana? ¿Quién gana el amor de Nikki? ¿Quién gana el amor de Nikki? Ah, ganó Rod Buena Rod Ok, ganó Rod Rod ¿Puedes ir por 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 Nikki A declararle tu amor? Crack Tú eres el ganador Mira Ahí te estás esperando Crack Yo lo quería a él ¿Sí lo querías a él, Nikki? Sí Oh, bueno Bien hecho, Cricks Pues Rod Tú eres el ganador, Crick Así que Pues GG, crack Pues bueno, gente Espero que les haya gustado mucho este video Si fue así No se olviden de dejar Su Like Y suscribirse Si es primera vez que ver uno de mis videos Comenten ¿Qué les ha parecido este video? Y pues nada, gente Yo soy AlexGo Y nos vemos En un próximo video Adiós